Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí en Portal King. Bueno, he decidido convertir este juego en una serie en plan normal, o sea, no dentro de jugando con el Tito, por el simple hecho de que es un juego que tiene una historia, tiene una continuidad y quiero que veáis esa continuidad. Los dos vídeos sí se van a quedar, o sea, los otros dos vídeos sí se van a quedar jugando con el Tito, porque fue con un amigo y no hicimos nada así importante, pero aquí sí que voy a intentar que sean con una... o sea, a partir de aquí sí voy a intentar que sean una serie continua. No vamos a empezar desde cero, ya sabéis que estoy ya algo avanzado, pero sí va a ser desde un principio muy principio. Bueno, dicho esto, empezamos. Bueno, ya estamos en lo que viene a ser una ciudad llena de setas, me parece las marismas de Zangar del WoW. Y esto yo y mi puntería... Oh, tú eres nuevo, a ti no te había visto nunca. Jejeje, sé que es mucho más... o sea, mucho mejor el luchar en tercera persona y el hacer las cosas en tercera persona, pero yo estoy muy acostumbrado a la primera y por eso lo voy a jugar en primera persona. Se puede, además, yo creo que se puede bastante bien. Le añade encima un plus de dificultad que es bastante... Bueno, agradable. No se pone muy complicado y es divertido. Ahí abajo tenemos un portal que tenemos que abrir porque, según me dijo mi amigo la última vez, por ahí se conseguía el hierro, pero claro, se tiene que vaciar esto de agua. Ah, mira, ahí hay hierro. Si os acordáis del último vídeo, los que lo hayáis visto y los que no os lo resumo, básicamente un amigo que ya se ha pasado el juego casi enterito y yo estábamos buscando hierro. No, porque yo necesito hierro para mejorar ya lo que vendría a ser mi equipo, porque ya tengo todo, o sea, todo lo tengo mejorado hasta el hierro, ¿vale? Necesito hierro y materiales que vienen también a nivel de hierro, pero lo principal es hierro, o sea, lo que se necesita es hierro. Y aquí hay muy poco hierro, pero hay hierro, ya es el primer sitio donde he encontrado hierro, que, hostia, está muy bien. Pero claro, sigo necesitando una cantidad muy, muy razonable de hierro y aquí no hay esa cantidad, entonces tengo que seguir buscando. La idea va a ser ir a por ese portal, para lo cual vamos a tener que esperar a que se vacíe todo esto. La última vez que estuve aquí, hice unos cuantos agujeros ahí abajo, spoiler, no me gusta el agua, ¿vale? Entonces, esto por si no visteis el videojuego, odio el agua en este tipo de videojuegos. En la mayoría de videojuegos odio el agua, pero en este tipo sobre todo. Entonces, como tampoco quiero estar recolotando hierro todo el rato y quiero pasar ya a la siguiente zona, porque sobre todo quiero que esta serie sea en plan exploración, vamos a ir ahí en cuanto podamos. ¿Cuándo es en cuanto podamos? Pues necesitamos otros tres cubitos de esto, para eso necesitamos matar bichos. Entonces vamos a ir explorando la zona, matando bichos. Si me voy un poco de hierro lo cogeré, no creo que eso estorbe demasiado. El video durará una media de 20 minutos, o intentaré que dure eso. Vamos, vete gordito. Gordito, pero hace pupa. Esto es lo bueno que tiene, es que son muy lentos. Ahora, como se te junten dos o tres, es malo. Este juego aparenta ser muy sencillo, pero luego se complica. Me gusta porque es una mezcla entre WoW y Minecraft. Y el Minecraft en su día me gustó mucho. No sé por qué le tienen la gente tanta tiña. Bueno, supongo que se llenó de niños ratas en su día. Y claro, pasa lo que suele pasar con los juegos que tienen una comunidad horrible, que se vuelven muy aburridos. Pero vamos, ya os digo, a mí no me disgustaba para nada el Minecraft. Yo me lo pasaba muy bien con mis amigos. Encima, hacíamos cosas muy, muy chulas. Y aquí me van a matar por estar desconcentrado. ¿Están matando a sus aliados? Ah, no, se curan matando a sus aliados. ¡Qué cerdos! ¿No? Oh, espera, espera. No es que se curen, es que convierten a otros enemigos en ellos. ¡Hala, cómo mola! Bueno, cómo mola para ellos. Para mí es una putada enorme. De hecho, estoy muerto. Como he dicho, este juego aparenta ser fácil, pero a la mínima te la lian. Teóricamente vamos bien nivelados de nivel, pero eso, repito, es teoría. ¡Wow, no! ¡Qué leches meten estos! Dime que... Espérate, tenemos una... Un segundo. Mochilita. Creo que teníamos pergaminos de curación. Ah, mira, tenemos ya para hacer alguna que otro cubilete más. Espérate, vamos a fabricarlos. Aquí, un dos. Pues ya está. Necesitamos tres, o sea que nos faltan tres para conseguir... No, no, espérate. Nos falta uno y ya podemos entrar al portal. En las entradas de los portales os haré cortes. En el anterior vídeo no lo hice y cuando lo vi me quedé como... ¡Oh, Dios mío, qué lento se hace esto! Este es el papel de curación. Teóricamente sirve para curar. Y cura perfectamente. Muy bien. Pues necesitamos otro cubilete. ¿Dónde podemos conseguir otro cubo amarillo? ¿Dónde hay bichos? Por ahí es por donde nos han matado antes, ¿no? Sí. Aquí he hecho el puentecito este. ¡Ah, mira! Si ahí hay uno de los que nos tocó las narices antes. Caballero sangrado de la bruma. ¡Uy! Un buen nombrecito tienes. Y lo único que hace es saltar con el cuchillito. Bueno. Hostia, que mete veneno. La primera vez que me doy cuenta que mete veneno. Vale. No, parece ser que no nos ha dado... Lo que queríamos. No, parece ser que no nos ha dado la puerta. Vamos a ver un segundo. Dame un segundo. Que han llamado a la puerta. Y vamos a ver... ¿Va a poner música? Creo que iba a poner música en este vídeo. En plan para que fuera... Bueno. Ya para la próxima me acuerdo de poneros música. No vengas. No vengas. No vengas. Uy, que me quedo atascado. Menos mal que él también se ha quedado atascado. Esto es lo malo de ser arquero. Que como tienes que luchar siempre yendo hacia atrás... No sabes por dónde estás. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te doy? Ahora. Ahí. Venga, un cubilete. No, no hay cubilete. Pues nos sigue faltando uno. A ver, hijo mío. Es que se te ve. ¿Qué quieres que te diga? Se te ve mucho. ¡No, no, no! Otra vez me ha atascado. Me cago en sus muertos. Y otra vez que me atasco, macho. A ver. Vamos a correr un ratito mientras me curo porque... Vamos a ver. Tengo que conseguir un cuchillo o algo cuerpo a cuerpo porque... Si no, hay enemigos que me resultan casi imposibles. Vale. Ya está. Y tampoco nos da cubilete. Estos son un poco tocapelotas, ¿no? Pues nada, chicos. No podemos avanzar hasta que nos dé el cubilete. ¡Ah, mira! Esto nos lo da esto. Vale. Pues ahora tenemos que ir para allá. Pero esto aún no se ha vaciado ni la mitad. A ver. Es que tenemos un pequeño problemita. Os explico. En este juego no se puede nadar, ¿vale? Ese es uno de los motivos principales por los que odio el agua en este juego. Y diréis. Entonces, ¿cómo subes por el agua? Simple. El agua lo que te da es el poder de pegar saltos enormes. Mientras estés en el agua, lo que tienes es como si estuvieras en el espacio. Saltas muchísimo. Pero no nadas. Esto es una gran putada. Porque... Bueno, porque mueres. Entonces, como veo que va a ser completamente imposible el que esto se vacíe a tiempo. Lo que vamos a hacer... Voy a hacer un corte. Voy a vaciar el lago, todo lo que pueda. Voy a hacer un montón de huecos en el suelo para que se vacíe el lago más rápido. Y cuando esto esté vacío y podamos ver ese portal, o sea, lo podamos ver sin agua. Os vuelvo... Bueno, vuelvo a grabar. Así que en un... Ojo, es que mirad que profundo. Mira, antes de hacer el corte os voy a enseñar lo profundo que está esto para que veáis lo mortal que puede llegar a ser. ¡Jerónimo! Mira, eso de ahí era el portal. Mira qué cantidad de hierro hay. Bueno, pues mira, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Veis cómo me voy muriendo? Pues pensad lo mucho que voy a tardar. Nada, un corte ya no nos... Mirad, quiero que veáis esto. Fijaos ese hoyo de agua. Y ahora, mirad... A ver, un segundo. Al final me caigo, ya verás. Bueno, no sé si se ve ese agujero de ahí. Pues hemos conseguido hacer un remolino. No sé si ampliarlo más o esperar ya que se vacíe. Bueno, fijaos. O sea, a esa altura estaba el agua antes. Haceos la idea. Ah, no, perdón. A esa. Ah, pues tampoco se vacía tanto. Bueno, nos vemos ahora. Tampoco quiero que veáis cómo se vacía esto en plan cadena del váter. Bueno, chicos. Ahí podéis ver la finalización de mi trabajo. ¿Vale? Este es el agujero más grande que he conseguido hacer. Es un agujero bastante grande. La verdad. Estoy consiguiendo drenar todo un lago a lo tonto. Y de paso he hecho un caminito hacia la puerta. La cual la vamos a activar ya. Porque para qué esperar. A ver. Y activada. Y ahora vamos a ver qué nos encontramos aquí. Ahora nos vemos, chicos. Bueno, pues ya hemos llegado al nuevo mundo. Lo cual me resulta muy familiar. Aquí no he estado ya. No, es imposible que aquí haya estado. Ah, no. Son gemas azules. Creí que va... Uh, aquí hay mucho bicho. Encima de mucho nivel. Bueno, aquí hay palmeras. Que como podéis ver... Son... Ah, no me salió la palabra. Bueno. Básicamente son algo bueno. Un buen indicativo. Porque las palmeras son algo que necesitamos ahora mismo. ¿Vale? O sea, aparte del hierro necesitamos también una cosa que es sabia de palmeras. O resina de palmera. Creo que... Mira, ahí nos acaban de dar dos. Que hay que hacer una deforestación bestial para conseguir la sabia. Vamos a ver. Estos bichos también es bueno matarlos. El mago saurio. No, no te me cures. No te me cures. Muérete. 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 Bien. Muérete. 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 Bien. Vale. Está ahí... Ah, pues sí, 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 llegó. Estas tortugas casi mejor matarlas de cerca. O sea, de lejos. Porque de cerca es un coñazo insufrible. Bueno, nos bajamos ya. Hemos aprovechado un poco la ventaja de la distancia. Vais a ver por qué estos bichos son un coñazo insufrible de cerca. Hay un bicho gigante a mi lado, ¿verdad? Venga ya. ¿Serio se ha desactivado el bicho? Vale. Aquí no me alcanzáis. Estoy en mi posición de ventaja. No podéis hacer nada. ¿Por qué se curan? No entiendo por qué se están curando. No deberían curarse. A lo mejor un nuevo parche que han puesto hace poco. ¿Y tú, Brando John? Ven aquí. Muere, 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 muere. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero qué pasa en esta isla? Es que nadie se queda muerto cuando lo matas. ¿Qué hay en esta isla, por cierto? Porque a lo mejor estoy aquí yo todo en contento buscando hierro y aquí no hay hierro. A ver. Estamos en esta isla. En esta isla que hay de piedras. Basalto. O sea, aquí no hay hierro. Así que había otra puerta. Aquí debe ser donde mi amigo me dijo que estaba el hierro. A lo mejor está por aquí. No me estoy enterando. Uf, hay muchas cosas. De hecho, desde aquí hasta donde más se puede viajar. Vale. O sea, esta supongo que se tendrá que viajar. Ah, desde aquí. Pues ya os digo, iremos explorando todos los mundos. El farmeo lo haré yo por mi cuenta, eso sí. Sin ninguna duda, vamos. No sé cuánto tiempo llegaremos entre cortes y tal. Pero yo creo que os voy a grabar un poquito más. Vamos a intentar llegar hasta aquí. Porque me interesa llegar al hierro. Por cierto, esta serie, como tiene pinta de ser muy repetitiva. Porque es tipo Minecraft. ¿Vale? O sea, Minecraft es picar, picar, picar. Y en este juego es picar, picar. Con el añadido de explorar. Y que hay un montón de bichos. Y ir subiendo de nivel. Que yo lo quiero hacer la misión. O sea, la serie en plan aventura. O sea, el ir explorando. Pero vamos, que si queréis poner retos. O cualquier cosa que os parezca más interesante. Ponerlo, ¿eh? Porque aquí, vamos. Ya os digo yo que. No va a ser. Esta serie no va a ser ni principal. O sea, no va a ser algo grande en el canal. Pero sí se va a dar de vez en cuando. Y cuando se de vez en cuando. Pues aportad. Ya que ese. Ya que son pocos los episodios que va a haber. A la semana. Pues que menos que aportéis vuestro granito. Hostia, la momia que me sigue. Las momias no salen de los templos. No tendrías que seguirme. Uy, no me está siguiendo. ¿Sigue ahí? Vale. ¿Dónde está? ¡Hostia! Creo que nos volvemos ya al mapa anterior. Nos volvemos al mapa anterior. Y vamos a encontrar el portal correcto. Porque ya nos hemos ido a buscar dos veces de portal. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo. Y nuestra brújula nos dice. Que, bueno, espérate. Que se recargue. Que nuestro portal está por allí. Y encima es amarillo. O sea que vamos a tener que recolectar más piezas amarillas. Como ya os he hecho pasar por esto. Ahí veis como se sigue drenando el lago. Pues voy a cazar yo a bichos. Y en cuanto termine ya vamos a la siguiente zona. Mira, la forma de luchar normal en el juego. A ver si me sale. Uy, no me acuerdo cuál era el botón. A esa. ¿Ves? Es apuntar así y luchar así. Pero es que a mí no me gusta luchar así. Pero nada, además. Que por cierto... Ah no, no he perdido mucha vida. Bueno, ahora nos vemos. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo. Al parecer he encontrado el portal en algún momento. Ya tengo los cubos. El portal, de verdad, no sabía que lo había encontrado. Pero parece ser que el juego lo ha detectado como que sí. Yo al juego no le voy a decir que no, oye. A menos que vaya en mi contra. Entonces a lo mejor sí. Uf, esto parece un battle gigante. Bueno, sigamos para allá. Es de noche, así que tenemos a los tocapelotas del veneno. Pero ya por fin vamos a poder encontrar la nueva zona. Y si no tiene metal me voy a cagar en mi amigo. Pero me voy a cagar bien. Me vais a escuchar. Mira, ahí... En esta mina antes caí sin querer. Y no encontré nada. Básicamente, o sea, lo grabé. Y dije, si es que aquí no hay nada. O sea, esto no lo voy a subir. O sea, para que me vean no encontrando nada, casi mejor no lo subo. Y como veis, ya por fin podremos encontrar el sitio misterioso del que me habló mi amigo con metal. Ya sé cómo se va a llamar. Ya sé cómo se va a llamar el video. El sitio misterioso del que me habló mi amigo. Ahora, nos vamos. Bueno, pues estamos aquí. El lugar misterioso del que me habló mi amigo. Espero por su bien que haya metal. Vamos a romper todo lo que haya para conseguir todos los objetos que podamos. Vamos aquí, un montón más de oro. Más ahorito, aunque luego lo pierdo muriendo. Y tenemos dos puertas. ¿Por cuál vamos? Delante o por detrás. Esta va hacia abajo. Y a ver qué hay por aquí. Solo una luz. Hacia abajo y con momias. Y esqueletos. No me convence. Quiero ir hacia arriba. ¡Oh! Mierda, mierda, mierda. Uf. Sin más a esta le hacemos muy poco daño. ¡Opa! Fallaste. Va, murió. Tenemos aquí dientes, que no sabemos para qué sirven. Lino, que no sabemos para qué sirve. Unas rocas de alguien cagando. Vamos, vamos, vamos. ¡Opa! Vale. Esto va hacia arriba. Y parece que hay luz natural, así que vamos bien. Bueno, aquí... Ya sabía yo que por aquí iba a haber algo. A ver, una flechita. Perfecto. Y otro premio que nos llevamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! Mierda. Mierdis. Vale. Parece que ya. O me han timado. O este es el mismo lugar de antes. Aquí hay hierro, seguro. Va, salto. Pues parece ser que mi buen amigo me ha engañado. O a lo mejor se refería más para acá. No sé, yo ya no sé. Me dijo que... Me dijo que si iba al norte de esto encontraría... Encontraría hierro y al norte de esto no he encontrado hierro. Me ha mentido. Bueno. Vamos a explorar un poco esto a ver qué encontramos. Aquí supongo que no habrá ningún... No. No hay ningún portal. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Hola. Bueno. Bueno. Nada, que me funden. Retirada estratégica. ¡Retirada estratégica! ¿Qué onda? Rú el chamán. Vamos a hablar con Rú. Y aquí hay una cueva. Vamos a hablar con Rú primero. Hola gatito. Propaga el vudú, tío. Bueno. ¿Qué más tiene curiosidad por esta cueva? Venga. Vamos a ver. ¿Cuántos creen que saldré de aquí corriendo en tres segundos? ¡Hostia! Bueno. No he salido corriendo porque estoy atrapado. No, no. No estoy atrapado. ¡Y una momia! ¡Lávate! Vamos a ir por aquí. Otra momia. ¡Qué bien! Me hace mucha ilusión ver momias. Eso es el cariño que os tengo. ¡Es morir! Voy a tener que ir preparándome a nuevo equipo porque... ¡Wow! Este arco ya no... Ya lo veo como muy flojito para lo que estoy haciendo. Vamos. Muere. Muérete. ¡Uf! Aquí había... ¡Ouch! ¡Ouch! A ver, somos un arquero. ¡Ataquemos a distancia! Se esconde el muy cabrón. Ah, y ahí viene. ¡Ale! Lo matamos. ¿Dónde está la momia? Me hacía un pelo de la momia. ¡Oh! ¡Joder! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado! ¡No! ¡Yo atáscame! ¡Yo atáscame! ¡Uf! Vamos a necesitar nuevo equipo definitivamente. Vale, bajamos por aquí. Hay un esqueleto. Vamos a repararnos primero. ¿Hola? ¿Esqueleto? ¿Esqueleto? ¿Herido tus sentimientos? ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Alguien en casa? La puerta estaba abierta y no me parece de mala educación entrar. Parece que esto se ha llenado de tierra. Vamos a acabar un poquito. Si encontramos algo. Si no encontramos nada, pues... Es que decepción, ¿no? Que decepción, ¿verdad? Oh, parece que ahí hay algo. Vale, sí. Hay una caída de... Al infinito. Bueno... ¡Qué bien! Pues después de todo esto no hemos encontrado nada. Bueno, una de estas que siempre nos da una poción que no usamos. Pues... Muy triste, ¿no? No hemos encontrado nada útil. No hemos llegado a un sitio al que queríamos ir. Este vídeo... No hemos... En este vídeo no hemos conseguido nada útil. O a lo mejor es por aquí. Nos querían engañar. No, no lo es por aquí. Pues nada. Esto está... Es un castillo lleno de... ¡Nada! Es muy absurdo, pero es que es así. Un castillo misterioso lleno de nada. Bueno. Muy triste. Porque ya... Ah, hemos dado con de hecho. Vale. ¿Y cómo subimos por aquí? A ver. Luz. ¡Ah! Bien. Aquí es el tito. 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 Y ya está, ¿no? Ya estamos fuera. Vamos a esa casa. ¡Uf! Hay que recorrer agua. Pues vamos a hacer un camino alternativo. Después de esto ya vamos a dejar el vídeo. Y voy a llamar al enemigo y le voy a... Le voy a echar una bronca por mentirme. ¿Cómo me puede haber mentido de esta manera? ¿Por qué? Ah, vale. Hombre, lo que sí tenemos es muchas palmeras. Que eso luego nos va a servir para... Para cuando necesitemos savia. ¡Uf! ¡Oh! Momía, momía, momía. Soy bueno, soy bueno. ¡Oh! ¡Cofre! Y vamos a seguir bajando. Esqueleto. Bueno, me ha dado alguna leche. Ahí está. Vamos a ver. Vamos para acá. Esto no es por donde hemos ido antes. A ver, vamos a esperar a que se nos ponga el suelo rojo. Vamos. Ahí está. Es que tenemos un buffo de daño. Que además se nota mucho. ¡Oh! Venga, muérete. Ahí está. Un libro. No se va a resultar que este mundo tiene lore y todo. Que habiéndose inspirado en Warcraft no me extrañaría, la verdad. Vale. Ahí veo dos pies. O sea, no veo de qué son, pero ahí hay dos pies. Suelo rojo. Perfecto. Si es que lo sabía. Tú vomítame, que yo te mato. Un poquito de iluminación no vendría mal. Creo que la salida era por ahí. Venga. Venid si os atreveis. No pienso acercarme. O ellos vienen o yo me quedo aquí. Una barrera. En plan, esta línea de flechas no la podréis atravesar. ¿Veis? Me tienen miedo. Saben que no pueden contra mí. A ver si le doy. No, no le doy. Es que este arco como hace también un poco lo que le da la gana. Bueno, vamos a acercarnos un poquito. Vamos a derivar las puertas a flechazos. Ale, ya no hay puerta. No, pasaré. Uy, que hemos llamado a la momia. No, pasarás. Tengo que mejorar mucho el daño. Ataca. Y murió. ¿Nos llevamos a una puerta? ¿Por qué no? ¡Uf! ¿Tú de dónde has salido? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, yo en sitios oscuros no funciono bien. Bien, parece que nos llevamos aquí un cofre. Y esto es solo... Vale, aquí no hay mascota. Pues, bueno. Aquí se acaba la bazmorra esta. Aquí otro señor cagando. O sea, tiene cara de estreñío. Fijaos. Tiene como los ojitos en plan... Estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo. Pero no sale nada. Vamos a salir de aquí rapidito. No, 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 no. Me había olvidado de ti. No, 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 no. Que hora estás abajo. Poco troll tú, también. ¿Sabes qué? Te voy a dejar encerrada. ¡Ajá! Bueno, me voy a dejar encerrar también a mi gato. En fin. Pues, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Porque tampoco tengo ganas... Es que tampoco sé muy bien cómo voy a orientar esta serie. Así que vamos a dejarlo aquí. Like si os ha gustado. Suscribiros. Por favor, compartirlo. Y comentad. Comentar ideas. Porque en esta serie no tengo ni idea de cómo la voy a orientar. Por tanto, dar todas las ideas que podáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.